Bueno, señores y señoritas, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien desde hoy. Sí, es Minecraft. Y sí, voy a subir el gameplay completo de este mapa de aventuras hecho por KillerCreeper55, es uno de mis youtubers favoritos porque yo tendré mis razones. E hizo este nuevo mapa llamado Nostalgia y lo voy a jugar todo. Lo voy a jugar todo. Así es que vamos a comenzar con el gameplay y a ver cómo está. Reglas, texturas, mapas, si ves, señal de stop encima de este cartel, sí. Sí, 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 sí. Ya. ¡Ay, güey! Tírate si tienes el display instalado. Ya. ¡Oh! Miren este menú, Dios mío. ¿Por qué información no está? Ok. Está lento. ¡Ay, güey! Sí. Ah, cabrón. No tengo internet, señores. No tengo internet. Mi skin no va a cargar, pero de todos modos me... ¡Vamos! Otra vez... ¡Vamos! ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí dentro? Tengo un problema con el coche ¿Alguien puede venir a ayudarme, por favor? ¿Dónde está la gente? De estas horas ¿Hola? ¿Qué ha sido eso? Me voy de aquí Vamos, vamos Vale Chicos, por favor Tened No, no, no No, no, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. Me hice agua de Jamaica. ¿Qué es esto, eh? Semillas. Ok, hay semillas. Vamos a irlas juntando. No sé para qué sirvan. El mapa se llama Nostalgia, así es que... vamos con este tipo. ¿Deberíamos de llevar algo al campamento antes del anochecer? ¿Hay conejos por esta zona? La semana pasada sí, pero quién sabe. ¿Desde cuándo cazas? De pequeño. Mi padre solía llevarme a cazar. No fui muchas veces, pero aprendí lo básico. Como disparar, moverse sin que te escuchen... Eres voluntario aquí, ¿no? Debemos ayudarnos entre nosotros, chico. Es la única manera de salir adelante. Quiero decir, ¿hay alguien más que lo haga o eres el único? Pues ya que eres nuevo y no tienes nada sin nada, ¿qué te parece acompañarme más a menudo? Todavía no sabes si soy bueno cazando. Créeme que en el campamento no hay nadie que sepa cazar. Podrías enseñarle a tu gente a usar el arco. O quizá también les puedas enseñar tú ahora que te quedarás con nosotros. Nunca se me ha dado bien enseñar a la gente, pero creo que hoy en día todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir. Todavía es un mundo jodido de asimilar. Los niños no deberían de ver tanta violencia. Las mujeres deberían de estar protegidas a toda costa. Son la única esperanza. Nosotros los hombres debemos de estar ahí para protegerlos. Pero todos deberían saber disparar un arco, Francis. Si esos malditos malnacidos se quedaran a gusto en sus dichosas ciudades, tenemos que pagar todos por ellos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Hay un conejo! Acércate a él y mátalo con el cuchillo. Con suerte, habrá más conejos por la zona. ¿Cuál cuchillo, güey? Yo no tengo ningún cuchillo. No, aunque tenga semillas. Muy bien. ¡Oh, qué bonito! Vamos a agarrar estos. No sé para qué sirvan, pero sirven para algo. Son semillas. Al rato que sean dinero, ¿no? Bueno, por lo que se ve, señores, el audio está adelantado. Son errores que ocurren en los mapas costumizados. Y... vamos a esperar a que el tipo nos lleve a donde nos tiene que llevar. Mientras yo voy a seguir juntando dinero. Yo digo que es dinero. Bueno, para acá ya no puedo avanzar. Hay como una barrera invisible que ya no me deja avanzar. Bueno, todavía no llega. Ok. Casa tres conejos. ¡Oh, Dios mío! Miren qué bonito se ve el cuchillo, güey. ¡Uh! Ya vi el conejo. No puedo pasar por aquí. No, es que no me tengo que salir el mapa. No me tengo que salir el mapa. Mira, pinche conejo. ¡La Kill Bill! ¡La Kill Bill! No, muere. Otro conejo. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, señores. Allá está. Señor conejo, ¿qué hace? Muy bien. Hasta le hacen el hoyo, ¿no? ¿Qué más? ¿No hay nada escondido? ¿No hay nada? Bueno, no. No hay nada. Este dinerito, digamos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a juntar estas madres. No sé para qué, pero vamos a juntarlas. Aquí no se puede subir. Es parte de la escenografía. Tome todo lo que acabas de cazar. ¡No le des nada, Jake! ¡Cállate! Yo no estoy hablando contigo. ¿No escuchaste lo que dije? Sí, he cazado unos conejos. Me importa la mierda lo que cazaras. ¡Dámelo ahora mismo! Y el cuchillo también. ¡No, Jake! ¡No lo hagas! ¡Ay, güey! Ahora quiero que vayas a tu campamento y que me traigas lo que me diga que tengáis allí. ¿Entendiste? ¡No, Jake! ¡No le hagas caso! Oye, tú, haré lo que pidáis. Mira que pronto aprende. No comas te bocazas. Pues eso, ya estás tardando. ¡Jake, no lo hagas! ¡No pueden saber dónde estamos! ¡Francis, no! Por fin se calla. No intentes despertar mi tiempo o acabarás como él. ¿No entendiste la primera? Vete ahora mismo por la comida. Está bien. Ya os acostumbraréis en nuestras visitas. Roba comida en el campamento. Ok. ¿Y no puedo golpear a esos tipos? No, no se puede. Bueno, ¿dónde está el campamento? Creo que era por el otro camino, güey. Pero vamos a intentar. Vamos a ver. ¿No hay dinero? ¿No hay dinero? No. Bueno, ahora me dejaron sin... ¡Oh, la mierda! ¿Cuándo junté tanta semilla? Vamos a correr por ahí. Me gusta, me gusta. ¿Qué dice aquí? Campamento. Sí, era por acá. Como sabía, sí, era por acá. ¡Mata de mota! ¡Oh, sí! ¡Dorgas, qué rico! Está bueno, está bueno. ¡Oh, sí! Más dinero. Hay una casa aquí, güey. Abandonada. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Un libro, güey. Diario de Esteban, güey. Hace días la gente no le habla, ni siquiera la miran. Tratan como un bicho raro. Si lees esto, diles que la culpa es de ellos. Y de su miedo a una enfermedad que no es contagiosa. Malnacidos. Interesante. Parece que hubo una enfermedad que devastó el mundo, por lo que creo. No sé si llega zombie, señores. No les prometo nada. Yo lo juego por saber de qué es el juego. Así que, meh. Se agarra dinero. ¿Qué más? Carreco. ¿Cómo hay dinero? Dinero cae del cielo aquí. Vamos. Hay que separarnos mucho del camioneto. Oye, ¿va todo bien? He escuchado un disparo. Nosotros también lo hemos escuchado. Parece que hay alguien cerca. Vale. Tened cuidado ahí fuera. Aunque seas nuevo, ya formas parte del mundo. Sí, gracias. Bueno, como les decía, señores. Ay, qué bonita la madera, eh. El zombie. Qué bonita la madera y todo eso. Pero, eh, mi madre hizo jamaica natural. O sea, que la pone a servir y todo eso. Y quedó bien cargada. Y, brrr. Ni siquiera con azúcar se la quita. Hay que diluirla más. Pero, meh. Así es que, por el momento, sigamos avanzando. A ver qué encontramos. Pues, para allá no hay nada. Pues, para acá tampoco. Pues, me mato. Esto es agua, güey. Qué fea se ve la pinche agua. Igualita que la tierra. Y afuera hay una pinche moto, güey. Que vende tortillas. Está pitando, pitando. Ya me marcó que debo robar comida. Ok. Oh, cabrón. Este es el campamento. Vamos a empezar. Acá hay algo. Vamos a ver qué es. Comida. Ok. Vamos a ir revisando de casa en casa. Muy bien. No. Aquí no hay nada. Cabrón. ¿Cómo llegó esa comida ahí arriba? Qué mierda de día hace hoy. Mierda de día. No, no se han perdido. No, no se han perdido. No, no se han perdido. Los han secuestrado. Que es diferente. O han desaparecido o algo así. Pero no se han perdido. Aquí nadie desaparece Todos se marchan para probar suerte en otros campamentos Como me pasó a mí, y seguramente a ti también Bueno, es igual no quiero hablar más del tema La gente está desapareciendo, güey Gracias Aquí no hay nada Estas son vallas, no... No entiendo por qué nos morimos de hambre teniendo un supermercado cerca de casa Debería dejarlos a todos y saquearlo antes de que otros lo descubran Malditos los que no me creen Bueno, los personajes hablan, güey Lo cual es bueno Yo planeo... Hoy a la noche tendremos una charla para decidir qué hacemos con Charlie Su enfermedad está muy avanzada Piensa que hay un supermercado cerca y no deja de preguntar por qué no compramos allí Está haciendo sentir mal a muchos, ya sabes No queremos que nos recuerden lo que perdimos Bueno, cada que un personaje hable o un personaje haga algo Uh, uh, chido Muy bien, ya tenemos comida A ver cómo bajo acá Puta madre Au Bueno, aquí la puerta Ahí hay unas flores al fondo Unos bloques Más dinero Echen para acá el dinero Ah, parrera invisible, maldita sea Bueno, pues YOLO Mmm... Dinero No habla ¿Qué es esto, güey? ¡Oh, sí, güey! Me va a encantar, güey Me encanta la cebolla Me encanta ¡Oh, sí! ¡Oh, señores! Ahí hay materiales ocultos O sea, como... ¡Oh, sí! Muy bien Entonces hay que buscar a lo largo del juego periódicos, güey Muy bien Es lo que me gusta Buscar cositas secretas, ocultas Ojalá no se me pasen, güey Porque soy malo Soy malo, o sea Es algo que... Que ocupas estarte robando de los otros youtubers De que ¡Ah, sí, mira! Ya lo jugué el mapa Y ya descloté todo Mil por ciento Y... Y todos los trajes Y todas las armas Y todo, todo Pinches chinos a la mierda ¡Pinches chinos! Vamos a brincar Brincale Por el campo de amapolas ¡Ay, ay! ¿Y estos qué? Déjame ver a este güey Pues... ¡Oh! Creo que este güey es el que está enfermo, güey Por eso lo tienen así Creo que sí se va a convertir en zombie O no sé No sé, no sé A ver O sea, realmente no sé si sea de zombies este mapa Yo solamente estoy deliberando lo que veo Y como saben Pues yo delibero puras pendejadas Así es que si no... Si no es esta realidad Pues me... Vamos a agarrar este dinero Cabrón, ya juntamos bastante ¡Échale! Bueno, ya ni dónde están los pinches vatos allá, güey Me han agarrado a lazos Y me van a matar acá Bien, bien ¡Oh, seca, reco! Bien suculento, dijo uno Muy bien Ah, ya están todavía los cabrones Hasta miedo me da A ver, muerto de hambre ¿Tienes la comida? Es lo único que pude conseguir Vaya Es más de lo que pedíamos Tampoco nos queramos matar a los de hambre No sé si me entiendes Este muerto de hambre Tiene madera de ladrón No nos habrá mangado algo de la ciudad, ¿no? ¡Tú eres tonto! Nadie tiene los huevos de acercarse a menos de un kilómetro de nuestra ciudad Oye ¿Qué opinas, sí? ¿Acaso no crees que ya lo había pensado? Por supuesto ¿Qué cosa, güeyes? ¡Entran de puta! ¡Hijo de puta! Me secuestraron, putos ¿No crees que deberíamos habernos llamado a alguna mujer de su campamento? Tenemos suficientes Simplemente cuídate de las que has ganado Y no matas a ninguna otra con tus estúpidos juegos ádicos ¿Serás cabrón? Así que ya lo sabes, ¿eh? Lo saben todos Siempre estamos al tanto de cualquier loco que tengamos ante nosotros Tom, tú Tengo que tenerte vigilado ¿Y el capullo de Carlos todavía sigue en el puesto de vigilancia? Lleva unas semanas ahí Lo están castigando duro La próxima vez que explore la zona y no trae nada, lo deportarán Joder, hasta este que llevamos atrás ha hecho más hoy que Carlos en el último mes ¿Y nosotros hemos cumplido? Haber encontrado un nuevo campamento es darnos varios meses de vida Hermano, sobre todo después de que los de los campamentos se hayan suicidado Putos locos Aquel viejo pensaba que le devolvería a su hija Y que carita puso cuando le dije que la había destrozado sin querer Bueno, a callar No quiero saber nada de tus asquerosos detalles Voy a poner música ¿Qué coño haces? Detenece el vehículo ahora mismo Joder ¡Vispara! 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 ¡Vis опредela! Botiquín, güey Qué intenso Muy bien No me llenó lo suficiente Pero aún me dio Aquí, botiquín y comida Hay un glitch de texturas Aquí, no sé Muy bien Muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien Muy bien Vamos a la ciudad Esta madre, se ve bien pero como que es transparente Ciudad cerca Ok, vamos a tener que ir caminando como retrasados Vamos a ir corriendo Bueno, como se dan cuenta señores El juego tiene cinemáticas y animación de audio Por lo cual voy a hablar poco Y trataré de escuchar todo Porque va a ser importante No se rompen Sirve para romper cajas y golpear Veo algo allá, güey Nomás no me van a agarrar balazos Porque si no, hijos de super rávida Ahora me pongo a pensar ¿Por qué no agarré una metralla? Veo un brillo verde allá arriba ¿Qué hay aquí? Lee la descripción de los ítems Apuntes Abandono Estoy cansado de vigilar este puesto Mientras mis compañeros se la pasan Cazando ratas Guardé la llave del garaje en la torre Usé el gancho para subir Órale, entonces ¿Qué hay aquí? ¿Cómo lo recojo? ¡Oh, sí! Bueno, no puedo recoger el libro Tengo un gancho Lo cual es bastante, bastante bueno Ok Llave de garaje Ah, sí, muy bien Ya había visto uno de estos antes yo Que era juntar tres en línea o algo así con esas llaves A huevo Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar la primera parte señores Porque Vamos a dejar aquí la primera parte Porque llegaron las visitas y todo eso ¡A huevo!